Lanzamos para ti un equipo diferente, único y con características que te encantarán. Conoce el Anixilium X210 con GPS incluido. Llega hasta donde quieres, alcanza metas, encuentra lo que buscas. Si buscas algo extraordinario, con el sistema operativo Android. Excelente procesador, increíble rendimiento y un precio que amarás. El Anixilium X210 es un smartphone sencillo que hace cosas extraordinarias. Déjate seducir por sus características y desempeño. Con Lanixilium X210, una canción diferente cada día. Lanix, estamos conectados.